hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra misión más de checando y verificando equipos y herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar una abrazadera de metal pero en este caso va a ser de una medida de diámetro para tres cuartos de pulgada o su equivalente a 19 milímetros en este caso les estoy mostrando la que es tipo omega una de las presentaciones que tiene la marca voltec si subsidiaria de la marca trupper a ver si lo logra enfocar ahí está y lo podemos ubicar esta abrazadera metal en el catálogo como a o guión tres cuartos y con un código 46 924 esta abrazadera de metal tipo negra son muy utilizadas para aquellos que trabajan en la construcción para sujetar ya sea poliflex tubos conduit cableados tubería hidráulica las que van a los boiler a los lavabos bueno si lo ponen por la parte exterior y para que queden bien fijos tiene infinidades de aplicaciones hasta lo puedo utilizar para aquellos que quieren fijar una madera para una un cortinero vaya la utilidad es infinita pero está lo que tiene de diferencia con la otra presentación que es la de tipo cuña es que se pueden fijarse por ambos lados si la de tipo cuña solamente tiene un orificio de un costado si es así pero en este caso pueden fijar cualquier cosa por ambos lados su presentación en este empaque es de 10 piezas y como la garantía es de trooper nos está dando contra un año si de defectos de fabricación yo le he ocupado mucho la verdad para fijar tuberías y poliflex y la verdad me ha funcionado lo que tengo que hacer nada más es marcar si los orificios por donde va a pasar el en este caso el poliflex es un ejemplo si con la ayuda de un taladro le hago la perforación pongo los taquetes y a tornillos si fuese en madera pues va directamente un tornillo dependiendo de él la superficie a instalar será el material que ustedes deberán ocupar si esta bolsita no es muy cara la verdad trooper tiene buenos precios en mi caso en la página nos muestra los precios que les voyamos les voy a presentar en la parte de abajo un link por donde lo pueden consultar a mí me costó 22 pesos esta bolsita de 10 piezas y pues obviamente el precio puede variar en una semana o en un mes este precio ya no es el mismo recuerden que pues en cada país la moneda puede estar fluctuando en base a la moneda del dólar y pues puede ser que les varía un poco sus precios pero aquí les voy a ponerle el link en la parte de abajo como les mencioné para que ustedes consultan los precios oficiales en dado caso que se interese en adquirir este gran producto que todo instalador o trabajador en la construcción no le debe de faltar una abrazadera de metal muy bien hecha no se oxida tan fácil en la interferencia ha quedado han durado un buen tiempo y la verdad la recomiendo mucho a comparación de otras y esta es un poquito flexible hay unas que son muy rígidas de otra marca esta es flexible me gusta porque sin dado caso es un poquito más grande yo con la pinza puedo apretarla para que se adapte a la al tamaño del tubo que desean ustedes a presionar a presionar sujetar y pues la verdad es algo que yo les sugiero ya nada más es cuestión de que ustedes decidan si es esta presentación la de tipo omega o es la de tipo uña la mejor para sus trabajos y bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo estamos con más vídeos adelante pueden dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima chao